Ahora para todos ustedes, el Señor tengo en ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre nosotros y permanezca parecido. Que damos la paz y la alegría de Dios. Te lo agradezco. ¿Qué falta? Bendito. Que no es. El esposo, el rey de la reposa, cuidando con Dios. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Que os olfuras una carne ahora! ¡Estoy listo! ¡Qué estoy volviendo porque así, un poco suelo No sé, si pasa, no se ve, no. La superviviente va a ir más lejos. Sí, lo verdad es. Está fuerte, está fuerte. Vamos a bailar. Bienes. ¡Gracias! ¡Gracias!